Estamos a poco más de un mes para que se celebren en el País Vasco las elecciones autonómicas y la polémica la tenemos sobre la mesa, porque el señor Arnaldo Degui, este proetarra, este batasuno, que todavía no se ha arrepentido de ninguno de los crímenes activos y pasivos que ha cometido, que tiene las manos manchadas de sangre, bueno pues este caballerete se quiere presentar a las elecciones del País Vasco, no sé, en su juego de consorto. Él pretende presentarse, independientemente de que luego invalida o no invalida su candidatura del Tribunal Supremo. Yo lo que, intenta ser la ironía, lo que admiro de este señor es su frialdad, su auténtica caladura. Pero ¿cómo puede tener el papo este individuo de presentarse a unas elecciones? Vamos, ni tan siquiera las de su comunidad de vecinos. Un tipo que hasta hace dos días no le importaba empuñar un arma, preparar una bomba lapa, señalar objetivos para la banda terrorista ETA. Y encima, ni tan siquiera se disculpa, ni tan siquiera pide perdón a las víctimas. Este señor está inhabilitado, pero no solamente para ser candidato a nada. Este señor está inhabilitado para cualquier tipo de cargo. Vamos, este señor regenta una cervecería y desde luego a mí no me va a ver a mí consumiéndole. Insisto, cualquiera en la sociedad tiene derecho a una rehabilitación. Pero claro, una cosa es cualquiera. Alguien que cometa un delito, un robo. ¿Pero alguien que ha cometido delitos de sangre? ¿Alguien que ha matado o que ha señalado objetivos? Pues miren, sí, el sistema será muy bueno, seremos una sociedad muy buenista. Pero a mí, este caballero, lejos. A mil, a dos mil, a cinco mil kilómetros. ¿En la estratosfera? A mí un caballero de estos no me gobierna. Un caballero de estos yo no tendría, no tengo por qué pagarle su acta de diputado. ¿Con mi dinero? No. Y con el dinero de muchos españoles, víctimas del terrorismo, tampoco. E insisto, que cualquiera puede rehabilitarse y cualquiera puede estar arrepentido de los crímenes cometidos. Pero una cosa es arrepentirse y una cosa es querer ahora gozar de un cargo. Pero es que encima esta persona quiere gozar de un cargo sin pedir perdón y riéndose de todos los ciudadanos españoles. Muy en particular, de los vascos. Y yo confío en la inteligencia del pueblo vasco para que a este señor lo manden bien lejos. O por lo menos que se quede en su casita. Pero nada de estar tú ejerciendo, Arnaldo Tegui, un cargo público, cuando a ti lo que te mola son las pistolitas y las bombas las más, ¿verdad? Y está bien de tener que aguantar a gente, a esta chusma, a estos auténticos terroristas que ahora se ponen en el disfraz de cordero.